Porque estamos bien aplaudidos ya Aplaudan porque se pongan en el pelo Vamos a buscar más música para que sigan bailando Estas tardes Yo voy a darme que ahora la batería Vamos a buscar más música y más tambores Para que sigan gozando Estos de Grupo Armonía y de Estoteístas Y... Vamos a buscar más música y más tambores Y... Yo lo canto Y... Vamos a buscar más música y más tambores Y... 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 Y esto tiene la razón de hacer las insomisiones Solamente se enamora Si vosotros no es un peligro Y llega nuestro momento a decirte lo que siento No me quiero, pero ahora Amor, amor Amor, amor Amor, amor y 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